Nos ilusionamos con la selección, ¿no? Profe, sin embargo, se tienen algunas bajas en la selección. ¿Y el partido, profe, de frente a Venezuela? Sí, sí, un partido donde vemos que, lamentablemente, no, este Henry tiene una pequeña molestia y es una baja importante para la selección, ¿no? Y también lo tenemos también a Vaca, también a Ramiro, que por sacarse de la polera acumula la segunda amarilla, entonces ahora tenemos dos bajas muy importantes, ¿no? Sobre todo que vimos que Ramiro hizo un partido importantísimo, donde pudo hacer un golazo, ¿no? Creo que es el golazo de la fecha hasta el momento. Y, bueno, ¿no? Pero también vemos que el partido fue un partido donde pudieron marcar goles jugadores como Algarañá, Tercero, y también el debutante Monteiro, ¿no? Entonces vemos que con esa ilusión, con esa esperanza de que ya aparecieron los goles, que es tener alternativas, creo que vamos a ir, ojalá, como decimos, con la esperanza de que podamos sacar buen resultado en Chile, ¿no? Profe, como entrenador, ¿cómo se ve esta situación? Jugar frente a un rival necesitado de puntos también, urgido de puntos, viene de perder. ¿Cómo lo plantearía, profe, usted como entrenador, este compromiso que va a ser muy, muy, muy duro sin lugar a dos? Mira, te digo, aprovechar la situación, ¿no? Sabemos que Chile viene, como vos decís, una presión, ¿no? Que tienen que estar obligados a ganar, pero también esa presión hay que darle a nosotros, ¿no? Como corriendo, metiendo, haciendo un partido que sea bien para nosotros, de mucha presión, para que ellos también sientan que nosotros vamos a jugarle y meter la presión a ellos, ¿no? Porque están obligados, como vos decís, a ganar. Lo decía Gareca justamente ayer en una entrevista que, bueno, ¿no? Es un proceso que está comenzando él, pero vos sabés que en el fútbol el resultado, la hinchada no espera, ¿no? Son momentos, se quieren victoria, y para ir consolidando algo buscamos. Nosotros yo creo que nosotros tenemos que plantear como Bolivia, como te decía, ¿no? Nosotros esperanzados en que los jugadores den todo, tienen que correr, meter. Eso es lo que tenemos que dejar. Eso espero yo de la selección, espero que la selección vaya y le complique a Chile, ¿no? Esa es nuestra tarea, entonces tenemos que ir a buscar, y con la confianza de que venimos de un triunfo, ¿no? Entonces, lo veo, lo vi a Villegas también que transmite con mucha tranquilidad, con mucha tranquilidad, le da un ambiente de confianza a los jugadores, que antes de la llegada de él, los jugadores casi no se sentían tan a gusto, tal vez, con Sago, pero ahora lo vemos a los jugadores con mucha confianza, y es importante para el jugador que el técnico le pueda dar el respaldo, esa confianza, a pesar de que son jugadores muy jóvenes, pero lo hemos visto que con mucha confianza los anteriores partidos pudieron marcar, ¿no? Por supuesto, profe, en estos tipos de compromisos, en estos tipos de partidos, sobre todo eliminatorias, se juega mucho el tema de la historia, profe, pasa mucho el tema de los parámetros que han tenido, 16 partidos han jugado, Bolivia nunca ha podido ganarle a Chile de visitante allá en Chile, sin embargo, en los últimos años ha conseguido empates importantes, tres empates que ha logrado obtener frente a, lo decíamos, años anteriores, con una buena camada de jugadores en la selección de Chile. Sí, sabemos que en el fútbol nunca hay lógica, ¿no? Entonces, es lo hermoso del fútbol que cualquiera puede ganar a cualquiera, entonces, sí, la historia es importante, pero tenemos que vivir el día a día, ¿no? ¿Partidos son diferentes cada? Cada partido es diferente, como te digo, digamos, nosotros vamos, es una motivación más ir a buscar tal vez una victoria, ¿no? Tal vez un empate, pero nunca hay que... Yo pienso que cada vez que sale Bolivia a jugar, va con la mentalidad de ganar, ¿no? Después, nadie puede entrar a la cancha pensando en que no tiene posibilidades de ganar, entonces, mientras se juega 11 a 11, la historia quedó ahí para recordarla, para tal vez guiarnos, como vos decís, tres empates que hemos conseguido, a una selección que era una de las mejores selecciones que tuvo Chile en su historia, y ahora sabemos que no están las cosas tan bien en Chile, ojalá que sepa aprovechar Bolivia de eso, y esperanzado que esta tarde, como todos los bolivianos, Bolivia pueda plantearse. Estoy muy confiado, tengo amigos ahí en el cuerpo técnico, como el profesor Fará, que es un ayudante de campo joven, Ramírez también, compañero mío de cursos en entrenadores, y me alegra verlos mucho, a ellos, los felicité el otro día, verlos ahí en la selección, compañeros que estuve en el curso, como te decía, entonces, feliz, ¿no? Gente nueva, Villega me parece un tipo que es muy tranquilo, y le transmite esa tranquilidad a los jugadores, no se exalta, le transmite confianza, y para mí eso es muy importante, y sobre todo, para mí, no tengo nada en contra de los extranjeros, pero, para mí, el técnico de la selección sigue siendo boliviano, estoy apoyando 100%, como todos los bolivianos, yo creo, pero, con la esperanza, con la confianza, esta tarde tenemos que estar apoyando a la selección. Por supuesto, profe, y si hablamos de renovación, de esto que tanto a veces se escucha, se cuestiona, hoy por hoy tienes cambio a través de Villegas, en la selección boliviana, lo vivimos el día a día, profe, en nuestro propio fútbol, la está empando también, la gente quiere esa renovación, Don Bacadí, que ha salido con gente joven a jugar Copa Simón Bolívar, en la categoría B, hay bastantes jóvenes, profe, adolescentes, ¿qué opinión merece, profe, con esa renovación que debe tener el fútbol boliviano? Es muy importante, es muy importante, y ver acá, como decís vos, desde el fútbol pandino, en la selección boliviana tenemos tres jugadores que juegan, que todavía no han debutado en primera división, y son convocados a la presión mayor, el muchacho Marcelo Torres, que es un jugador, un defensor que juega en Santos, también está en la selección, también está Edu, como te decía, y otros muchos jugadores de diferentes clubes, tienen la oportunidad, recién convocaron también un jugador de Bolívar, que es juvenil, y entonces, es importante para el fútbol, ¿por qué? Porque así damos las oportunidades, en Pando, como vos decís, felicitarlo, aprovechar, los jugadores de Bacadilla, me llaman a otros clubes, me llaman, yo estuve hablando con el técnico de 3 de febrero, me dicen, el fútbol que hace Bacadilla, tocando el balón, son gente joven, tienen chicos de 20, 19 años, hay un chico de 14 años que está jugando ahí, son jugadores que, hay que darles las oportunidades, entonces, contento porque sabemos, yo estoy muy contento por lo que dijo Villegas, agradecerle a los jugadores grandes que estuvieron en la selección, agradecer, reconocerle cuando defendieron nuestra verde, pero ahora, hay que darle confianza a nuestros jugadores juveniles, y la verdad que, contento, contento de que haya esa renovación en el fútbol, que siga la renovación, para que podamos ver, como te dije, desde el cuerpo técnico, gente nueva, los jugadores, y en todo, entonces, contento por la renovación que hay en el fútbol, y eso va a tener un poquito de tiempo, su proceso, pero, vamos a poder disfrutar al futuro, de los, nuestros talentos que tenemos, y ojalá que muchos jugadores puedan salir hacia afuera, ¿no? Profe, hoy se juega de visitante, frente a Chile, posteriormente a las próximas fechas, también restan muchos partidos de local, Bolivia, debe continuar jugando, Profe, en el Alto de la Paz, en Virgenio. Mira, este, yo pienso que, el presidente Costa, este, busca, ¿no? este, que podamos aprovechar todo, lo que podamos sacar de ventaja, ¿no? Eh, sabemos que, eh, en la altura, eh, nosotros los jugadores, tal vez, ¿no? Mentalmente, confiamos, pensamos que, eh, podemos, este, correr un poquito más, pero, eh, ojalá que para el próximo partido que tengamos, eh, la gente vaya más al estadio, y vimos en el estadio que, si había, mucha gente viajó de Pando, de Santa Cruz, de Chabamba, apoyar la selección hasta, hasta el alto, y se veía, ¿no? En las redes sociales, ahí, contento, viendo, pero, eh, espero que ese estadio esté lleno, ¿no? En las próximas fechas, cuando toquen jugar el local, me decía un amigo, mira, este, la otra vez jugaron un amistoso en Santa Cruz, y el estadio estaba totalmente lleno, con juegos artificiales, un apoyo total, y esperemos que, para el próximo partido, en, en, en Villingenio, este, pueda la selección, este, tener ese totalmente apoyo, pero, me parece bien, ¿no? Me parece bien, a futuro, ya también, podrán tal vez, ver el presidente, llevar los partidos a diferentes departamentos, pero, como lo hacen, como están pensando otras selecciones también, pero, me parece bien que ahí tengan su casa, y, aprovechen ahí, lo que tenemos, esa ventaja, ¿no? Por supuesto, está pidiendo a gritos Santa Cruz, de que pueda tener, partidos oficiales de la selección boliviana, por lo menos, respaldos importantes del hincha que llega. Finalmente, por lo que va a ir cerrando, y esta entrevista, ¿se anima a dar un, un resultado, un pronóstico, de este compromiso, hoy, entre Chile-Bolivia, Bolivia-Chile? Mi pronóstico es, ojalá que podamos, aunque sea, ganar con la mínima diferencia, ¿no? Aunque sea, con un a cero, como te digo, yo sé que, mi llegue es muy estratégico, entonces, yo sé que van a plantear un buen partido, entonces, con la presión que tiene, nada, apoyar a la selección, y ojalá que, si no es un a cero, un empate, sería buenísimo para Bolivia, lo importante es que, sigamos sumando, y mientras matemáticamente, tengamos las opciones, y, la gente siga, teniendo esa confianza en la selección, vamos a seguir apoyando, no siempre, entonces, nada, desearle suerte hoy día, tengo, como te dije, amigos ahí en el cuerpo técnico, y ahí yo hablé con ellos, entonces, nada, desearle suerte, y ojalá que podamos sacar un buen resultado de un chile. Por supuesto, el análisis del profesor Robert Padilla, profe Chichi Padilla, como se nos dice,